Música Tuvieron que nacer millones de hombres, pueblos, civilizaciones, creencias, artes, ciencias, religiones, suceder innumerables hechos, decesos, vidas, buenos tiempos, malos tiempos, viejos tiempos. Muy viejos tiempos, abuelos, bisabuelos, novias que ya nadie recuerda, enamorados, suicidas. La música de ayer y de anteayer, y de hace mil años y de siempre, alguien dijo adiós mil veces, una tarde en la memoria de otro alguien, que prendió un cigarro, se inclinó el sombrero y bebió un café. Donde la vi llorar, fue en un café, y no quise escuchar, fue en un café. Música Pop Coffee Por la mañana, un café para soñar despierto. Por la tarde, un expreso para imaginar sin prisa. Música Por la noche, cappuccino para enamorar, y enamorar, y enamorar. Pregunta por nuestra variedad de paquetes en alimentos para acompañar. Música Disfruta de nuestras tardes de cultura, poesías, trova, exposiciones fotográficas, pintura, y música. Pop Coffee El cafecito de Medellín Pop Coffee El cafecito de Medellín La es la calidad de la vida Nocturna Qu inherentidad Categorize Afinal Un esc 중요ar Y El De Mis En A ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.